El Rey de todo mi corazón, El es el Rey de toda la creación, El es el Rey de mi alma, El ha vencido para darnos victoria. Vamos a alabar al Rey esta tarde, Vamos a decirle, Jesús, tú existes en esa cruz, Gracias a Dios, Con repercusión, Vamos a alabar a nuestro Dios esta tarde, Ajojo sus palmas, El es el Rey de todo mi corazón, El es el Rey de toda la creación, El es el Rey de mi alma, El ha vencido para darnos victoria. El es el Rey de toda la creación, El es el Rey de mi alma, El ha vencido para darnos victoria. El ha vencido para darnos victoria. El ha vencido para darnos la salvación, El ha vencido para darnos victoria. 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 ¡Gracias!